Y bueno chicos, estamos esperando para el viaje a Madrid, mientras nos tomamos aquí una cañita con el móvil, con unos croissanes, y aquí el señor Erigol, saludos Erigol, saludos, y bueno, aún seguimos en Valencia, como podéis ver por ahí, pero bueno, hemos llegado un poquito antes a nuestra cita con el conductor, así que, que nada, estaremos aquí tomándonos algo y cuando se hacemos un descanso, ya seguiré grabando, hasta luego. Y nada, nos vamos a ir ahora a cenar, y después nos vamos a ir a la zona de pafetos, ¿qué? y ciertas cosas, así que, nos volvemos. La cosa debajo de la cama, primero fue una violación y... ¿Qué te daño nuevo si estoy diciendo bueno? Bueno, eras una vez la princesa que vivía en un castillo de pajatán, como bien, la de la princesa que vive sola, haciendo algo al... al cuchero, con el señor Fu, que no contaba porque era el cipeteruche, con chico. Y la cosa debajo de la cama. El señor Fu era el mejor de la princesa, lo cual era un poco triste. Yo nunca he separado ni vivía en las actúas fabulosas. Ojalá mujer de una aventura, ¿no? Encontraron un tesoro enterrado junto al viejo tocón. La cara del... es muy impresiva. Se enfocaron la rebelión del duque negro, que es su... cabe destacar, que es un león de peluche. Con el jefe peluche. Lo que es muy difícil. La victoria se cobraba tanto precio. Y la princesa resultó... ...cabenderita y sin futuro revengancia. Básicamente se me hago a todos los peluches. Lucharon contra el pirata de Arda Verde, que no es más que la tortuga. Aquí tienes luchado con unas salchichas. No es una salchicha. No es una salchicha. No es una salchicha, pero tío. Ya es mejor lo hice nueva salchicha. Después de terminar y lavarse la cara, la princesa y el señor Fu se iban a la cama. Pero no estaban solos, estaba violador por ahí. La princesa nunca había visto una cosa debajo de la cama. Porque la cosa no había gustado la luz. De día cuando brillaba el sol, se escondía debajo de la cama, donde estaba muy oscuro. También se escondía de noche y se había lámparas encendidas. Por eso la princesa dejaba una vela. Pero algunas noches, cuando fuera a superar el viento, había corrientes de aire. ¿Por qué no cerraría la ventana? No, hacíamos cosas para... ...la vela y cada cosa sale. Ahora, claro, que sale la cosa, que tiene unos ojos enormes que ven en la oscuridad. Una boca enorme para segurar las cosas. Unos labios rectos y achatados. Y una lengua ancha y se estía achatada. Mmm, que sexy. Tenía todos los colegios. Tenía la piel interverdosa, grisace y parduzca. La princesa, la que se imaginaba... Bueno, siga. O viscosa como una rana. Pero en realidad era suave como el del tío pelo. Por eso la cosa no hacía de aire a moverse. Y eso excluido su... Ahí, ahí. Ahí acabó saliendo conmociones. La princesa sabía que la cosa tenía las manos muy grandes y eso quedó muy largas. Y los larguísimos brazos que tenían un codo de más. Estaban dos cogos, tío. Podés sacar el brazo debajo del codo del árbol. Un codo y un codo. Un ancho, pues igual. En plan de... Doblaba el primer codo. Y luego doblaba el otro. Y luego doblaba encima de la cama. Un codo y otro codo. Un codo y otro codo. Ah, bien. Parece un bicho este también. Así en plan locla. Y hace de cosquillas. O sea, lo peor es hacer de cosquillas. O sea... Es lo puto peor y ya hace cosquillas. En el final. Un día llegó un paquete para la princesa. Un paquete. Llego para seguro. A la princesa le encantó el latito. El señor Fu y ella trataron mucho en decidir qué nombre le pondrían. La princesa quería llamarlo el señor Chibetilla. Por como leía. Le podía comer. El señor Fu quería llamarlo Mr. Moro. Mr. Moro, supongo que era. Porque tenía dos niños ansiedadísimas. Al final acordaron llamarlo... M.M. o M. Para abreviar. Pero entonces M se perdió. Esa joder tiene un castillo. O como tal. No estaba en la rima del tesoro. Ni de la vieja cueva. El señor Fu lo puso buscar en el río. Ahí está el Vito. Pero es Vita J. Ahí es el duque negro. El que linchó al... Joder. Donde es el cuervo picoteando del parche. Es muy... No sé. Sabían que no podía haber saltado el muro. Nos ha jodido porque el muro tiene unos pinchos que ni melilla, macho. Nadie salió por la verja. Buscaron por todas partes. Otra vez el cuervo de antes. Con lo que parece la cabeza del león. Por cierto. Está haciendo despedido. Está haciendo despedido. Está haciendo despedido. A ver. Joder han despiadazado todos. Si, si, si. Por cierto. Es la puta mierda de... Pero a la hora de despedar todavía no había encontrado a él. Esa noche la princesa no podía dormir. Lo dormía a la barriga a pesar de que se había perdido el suelo. Se había comido seguro. Pero si había chuletas... Encima la vela se había consumido. O sea, se había perdido la cosa. La noche era muy larga. Y lo duría a la barriga. Yo puedo jugar para esta colarela, la verdad. Entonces la princesa oyó un ruido debajo de la cama. Sabía que no podía ser la cosa. Porque nunca hacía ningún ruido. Solo con un débil susurro terciopelado. A la princesa le resultaba familiar ese ruido. Parecía el sonido de un animal pidiendo ayuda. Pero era muy débil y sordo. Puta madre. Hostia. Ya, ya, ya. Entonces ese ruido y la princesa oyó un débil susurro terciopelado. Como si se estirara y se doblara. Se estirara y se doblara. De pronto le cayó algo húmedo y cae entre la cara. Una gota, otra gota y otra. Y no es blanco, eh. Cabezita la primera blanco. ¿Han descripado el gato? Vale. Entonces la madre luna salió detrás de una nube y princesa vi lo que tenía... Tenía una cosa en la mano. Tenía una cosa en la mano. Subiendo final. Que te invita que hacía el gato. Ah, no. Es un gran pedazo de mazatán. Jajajajaja.. Es un puto enorme, es un puto enorme. Jajajajajaja. Y �ajajajaja.. No te soban feliciados de la niña, eh! La puta rana, Gustavo, tío Estaba pringos y goteaba porque la cosa se lo estaba comiendo Quería compartirlo y que fueran amigos Ya se había hecho amiga de Amy Llevaba todo el día jugando debajo de la cama Amy había intentado llamar a la princesa, pero no ha podido Había estado comiendo bajapán con la cosa y tenía la boquita pegada Intentaba maullar y se enseñaba un mmmm Pero ya volvían a estar juntos y ahora no había conocido la cosa La princesa no tenía miedo O sea, al final se los comió ¿Qué coño? O sea, se ven los tendones, el hueso, el músculo Estaban de comer al puto oso Estaban de comer al puto oso ¿Qué han hecho esta mierda? El debate rojo, el tío de comer al puto Y solo quedan unos huesos pringosos La princesa, la princesa de señor Foucault se viene muy fuerte con los huesos Que va a ser un circo más que un fuerte Con la calavera de grato encima, ¿sabes? Y normalmente Te fascina esto ¿Por qué? O sea Y bueno, estamos en nuestra entrevista de hoy con Manuel Dígame, Manuel ¿Qué te sientes al tener dos locos pirados de Valencia de Ocupa en su casa? No, lo normal Lo normal, ¿no? Es algo que suele ocurrirle a diario Todo el fin de semana, ¿no? No A ver, está claro, lo conocieron en una cola de una firma de un libro Sí, es que conocemos a esta gentucilla Porque me fui a acompañar al que está grabando Que es Erick A la firma del libro que no me había leído Para el cual me fui desde Valencia a Madrid Y estuve esperando seis horas de pie Pero lo bueno, fue muchísimo Sí Doy fe, doy fe Valió la pena Él no Él se bajó Sí, él es ¡Rajiza! Sí, me la quema bonita Y hemos cenado pizza Porque barato Y se hace rápido Y ahora nos vamos Eh, eh, te estoy hablando Y pues ahora nos vamos para allá con todos juntos Así que, hasta ahora Y bueno chicos, aquí tenemos a Erick Gold Y a Manu otra vez Ella y a mí Que nos hemos venido con el metro Este es el metro Como veis, el de Valencia no es tan moderno Y bueno, nos hemos venido O sea, estoy grabando ahora con el móvil Así que la calidad de ellos serán aún peor, supongo Porque dos cámaras que teníamos Una se ha quedado sin batería Y otra te la cargaste ¿Pero cómo me la voy a cargar yo? Sí Estaba en tu bolsillo Estaba en mi bolsillo Justamente antes Creo que estaba contigo cuando estaba grabando Ahí no te la cargaste Te la cargaste luego con Pedro La cámara estaba grabando Conmigo Después con Pedro estaba rota La cámara cuando estaba grabando La metí en el bolsillo y luego te la di Y bueno ¿Qué pasa esa parte? Bueno, discursiones tontas Entonces Estoy sin cámaras Así que me tocará grabar con esto Y quería grabaros la zona de por donde salimos y tal Pero en lo que hay Esta noche sí que puedo grabar de algo con el móvil Y tal Y ahora luego cuando esté andando Seguramente vaya a grabar cosas Y luego comenta música de fondo Para que simplemente vean la ciudad Y bueno, nos vemos Ya, preguntando de eso ¡Gracias! 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 No han tenido guantes Se han quedado durmiendo a las 4 de la mañana anoche Claro, si es que estaba este pasando a nosotros, entonces... ¿Qué ibas a decir tú, Eri? Bueno, queremos dar los agradecimientos a Manu por habernos hecho de guía todo este viaje Un aplauso ¿Aplaudiría si pudiera? Sí, aplaudo bien Pero es verdad, es el único que desde el viernes hasta hoy ha estado con nosotros saliendo Todo el rato, no, levantando ahí nuestras gilipolleces, que no son pocas, precisamente Y nada, dentro de unas horitas estaremos en Valencia Y no sé cuándo subir este vídeo, tal vez mañana, pasado, no sé, ya lo veréis, ¿no? Eso no es problema Y así que, bueno, espero que os haya gustado ¡Y CORRED! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.